Te quedo duro, no tengo nada para la fiesta. Te recomiendo, Creeper Manchir. ¡Oh, my! Te deje que la usara, tiene poderes de teletransportación. Creeper Manchir, te da poderes de teletransportación. Y es 100% algodón. Creeper Manchir, te ayudará a llamar la atención de todo el mundo. ¡Oh, my! Tú es la única, mande la controles. ¡Eh, Creeper Manchir! ¡Oh, my! Él deja comprar la próxima vez. ¡Camisa Creeper Manchir! ¡A tan solo 5.000 colones! ¡Cómprala ya!